Los resultados de las investigaciones de nuestros profesores son difundidos a través del programa editorial. Los invitamos a conocer uno de nuestros libros más recientes. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión con una invitada muy especial, la maestra Monserrat García Guerrero, que en esta ocasión nos trae a presentar uno de sus libros, Experiencias de Repositorios Institucionales en México, que en coordinación con Sara María del Patrocinio Rodríguez Palacios, Dagoberto Salas Zandejo y Joel Torres Hernández, nos van a presentar este asunto de los repositorios institucionales. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Podrías hablar con nuestro público sobre tu obra? Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Siempre es un gusto estar aquí. Y pues vengo a compartirles este libro, que para nosotros era un sueño, pues aquellos que estamos trabajando con los repositorios como una alternativa para compartir la producción científica y tecnológica, no solo en México, no solo en nuestra institución, en nuestro estado, sino en el mundo, que se conozca lo que estamos haciendo y que se vea que sirve realmente la investigación científica y tecnológica de las universidades, y en este caso específico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, un grupo de responsables de repositorios, de gente que trabajamos con ellos, nos juntamos para compartir nuestras experiencias, para que no todos vuelvan a transitar el mismo paso, para que vean cuáles son las buenas prácticas, hacia dónde vamos, cómo incentivar a los investigadores para que quieran poner su producción en acceso abierto y mostrar la importancia de los repositorios en las instituciones, como esta ventana para la producción, para todo lo que hace la universidad, porque uno de los sentidos primordiales de las universidades es la investigación, y muchas veces la propia comunidad científica no conoce lo que estamos haciendo. Cuando empezamos a acercarnos a los investigadores, a los profesores de la universidad, nos dimos cuenta que tenían esa necesidad de que se conociera lo que hacían. Siempre les contaba, nadie hace su libro para guardarlo. Tú que te dedicas a eso, te das cuenta el gozo, todos quieren presumir, quieren compartir, que hicieron un libro y los repositorios son esa oportunidad, porque si bien es muy bonito tener el libro, la distribución cada vez es más difícil, entonces los repositorios cierran esas brechas, permiten poner a una audiencia mucho más amplia. No vienen a quitar este libro impreso que es maravilloso, pero nos dan otras oportunidades de acción, nos dan más movilidad del conocimiento. Y pues ahora que los investigadores los están evaluando por citas, por reconocimiento, es muy importante que se tenga un repositorio, pero que se tenga uno de calidad, que se conozcan los principios básicos, los lenguajes controlados, las formas de interacción con otras plataformas, y este libro es lo que nos muestra qué se necesita para tener un repositorio, pero también hacia dónde nos puede llevar como institución. Muy bien, pues ahí lo tienen amigos, pues muchas felicidades por la obra, pero sobre todo también por el trabajo que han estado haciendo en el repositorio. Esto proyecta mucho institucionalmente. Ha habido el caso de una maestra que por medio de su trabajo en el repositorio, fue reconocida a nivel nacional por una de las universidades más importantes del país, y fue llamada para colaborar con ellos. Entonces, los invitamos tanto a adquirir un ejemplar de esta obra, como a meter su obra en el repositorio. Y si están interesados, pues pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial WASC, y ahí les diremos cuál es la dinámica. Y por supuesto, si están interesados en subir su obra al repositorio, pues pónganse en contacto en las oficinas del repositorio que están aquí mismo en las instalaciones de nuestra hermosa rectoría institucional. Muchísimas gracias y hasta la próxima.